Pues quiero decirle de que eso prácticamente ya estamos listos, lo tenemos preparado para el próximo 30 de octubre. Sabedores de que vamos a hacer un recorrido desde lo que es el Centro Comercial Puerta de Oriente hasta lo que es el Estadio Sergio Torres, esperando que el evento esté comenzando a partir de lo que son las 6 de la tarde. Y bueno, a los medios de comunicación decirle que estamos haciendo algo diferente. Y aquí también hacerles el llamado a nuestras queridas señoritas participantes de que cuando se diga una hora que así sea. Entonces estamos esperando de que este evento comience a partir de las 6 de la tarde. E invitar también pues a todas las lindas señoritas a que se preparen, porque sabemos de que tenemos bastante material y que bueno, ahí va a ganar la que mejor preparada esté. ¿Cuáles son las atracciones que habrán durante esta fiesta? ¿Y si hay algunas novedades para que el pueblo surmiteco lo conozca? Pues quiero decirle que para el día de la elección y coronación lo vamos a dejar ahí anónimo, porque queremos que eso sea una sorpresa. Pero para el marco de las fiestas patronales, bueno, arrancamos lo que es el día 18 con el tradicional correo. Y donde ese día vamos a tener la fiesta de gala, aquí dentro del Palacio Municipal estará con nosotros la Orquesta San Vicente. Y también vamos a tener un carnaval popular donde nos va a estar acompañando una disco móvil y lo que son los hermanos Flores. Y así todos los días vamos a tener mucha atracción para los distintos ciudadanos usulutecos. ¿Háblenos acerca entonces del premio para la señorita que resulta ganadora de ese bien? Pues como comité de festejo, tomamos a bien o tomamos el acuerdo de que la que salga ganadora o electa reina de nuestro carnaval usuluteco va a tener una premiación de 1.500 dólares, los cuales quiero decirles de que esto va a ser patrocinado por una empresa o un profesional que ya prácticamente estamos en pláticas con ellos. Como municipalidad no vamos a estar diciendo de que nosotros tal vez vamos a estar dando ese premio, sino que va a ser una institución o un profesional. Entonces, otro incentivo para las lindas candidatas para que luchen, que trabajen mucho para poder ser nuestra reina. ¿Cuáles son los títulos que esa noche se van a elegir el día de la elección de la reina? Pues ese día vamos a elegir a lo que es la reina del carnaval usuluteco, también se va a elegir la reina de las artesanillas, se va a elegir lo que es la reina de los comerciantes o empresarios, se va a elegir la reina de la juventud, se va a elegir la reina de los emprendedores, ahí entre paréntesis, Paseo del Calvario. Serían cinco las premiaciones que se estarían dando ese día.